Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes a signos vitales. Asimismo, las autoridades ordenaron el traslado del cuerpo al servicio médico forense para practicar la necropsia de ley y determinar las causas reales de la muerte. Cabe mencionar que también se le dio vista a PRONIF para que realizara las investigaciones correspondientes.